mire Carlito y creo que Cristian también, mirá mirá que lindo pescado, mirá que medida de pescado está saliendo ay doblete, te puedo creer, y Cristian pará, 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 y Cristian le sale y mete otro mirá mirá mirá, mirá que pescado, mirá que pescado, quieren venir a Chacicó, a Cochicó, digo Chacicó estoy vendiendo muchachos muestren eso, muestren, muestren, muestren Cristian, muestren, mirá mirá, pescado por todos los guines el quinto doblete que estoy metiendo bueno, 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 tampoco